Lunes, semana 7 del tiempo ordinario. Jesús nos quiere realistas, pero confiados, pues Él ha vencido al mundo. Juan 16, del 29 al 33. Ánimo, yo he vencido al mundo. Los discípulos creen que ya van entendiendo a Jesús y le dicen, Ahora sí que hablas con claridad, sin usar parábolas. Ahora vemos que lo sabes todo y no hay por qué hacerte preguntas. Ahora creemos que saliste de Dios. Pero Jesús les baja la realidad, advirtiéndoles que llegará un momento en que se dispersarán cada uno por su lado y lo dejarán solo. Aunque, añade Él, no estoy solo, pues el Padre está conmigo. Y les invita la confianza y seguridad. Tendrán la paz en Él. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. En primer lugar, ante todo, Jesús quiere que sus discípulos sean realistas. Ellos parece que empiezan a entenderle, pues dicen, Ahora sí que hablas con claridad, creemos que saliste de Dios. Pero Jesús les baja la realidad, les previene que llegará su pasión y que ellos se van a dispersar y lo dejarán solo. Sin embargo, añade, aunque no estoy solo, pues el Padre está conmigo. Es importante que sepan que su propuesta de amor y de fraternidad genera tensiones y conflictos, Incomprensiones y rechazos. Y por eso, Él va a sufrir, y también sus discípulos, muchas tribulaciones. Pero el Padre no les abandona. Y al final, vencerán. En segundo lugar, es que Jesús es nuestra seguridad en el peligro. Previene a los suyos en la adversidad, pero también les asegura el triunfo. Encontrarán persecución en el mundo, pero añade, ánimo, yo he vencido al mundo. Seguirle a Él es un camino seguro. Cierto que habrá tribulaciones, persecuciones, pero Él nos sostiene incondicionalmente en medio de ellas, aunque a veces dudemos. La última palabra la tiene el Padre, y su palabra suscita esperanza. El Padre está conmigo. Muchas veces buscamos la seguridad y felicidad en los valores de boga en el mundo, como el éxito, consumismo, ostentación, sensualidad u otras cosas materiales. Pero con frecuencia constatamos que la mayoría de ellas son fuente de preocupaciones, hipotecas, cuotas infinitas, vacaciones caras, futuro incierto. En cambio, sólo el amor de Cristo y su Espíritu nos dan plena seguridad en las tribulaciones. Como dice Pablo a los cristianos de Roma, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? En todas esas cosas y en todas las circunstancias salimos más que vencedores gracias al que nos amó. El relato del Libro de los Hechos, en tercer lugar, hace referencia a la existencia en Éfeso de cristianos provenientes del movimiento del bautista, expandido por Asia Menor, bien preparados en la práctica de ayunos, oración, común y bautismo, pero desconocedores, como ellos manifiestan, de algo fundamental. Ni siquiera sabíamos que haya Espíritu Santo. Por eso Pablo les hace tomar conciencia que el bautismo de Juan era solo una preparación para acceder a Jesús y con él a un continuo constitutivo fundamental del credo cristiano, la presencia de su Espíritu santificador para guiar y fortalecer a la comunidad de discípulos. Cuando se presentan situaciones como la pandemia que estamos viviendo, nos damos cuenta de la cantidad de cosas que echamos de menos, pero al mismo tiempo tomamos conciencia de cuán felices podríamos ser prescindiendo de ellas. Nos hemos atado a muchas cosas en las que ponemos una seguridad efímera. Jesús quiere que entendamos bien su mensaje y por eso nos envía su Espíritu para darnos luz y mostrarnos la verdad completa. Pero también quiere que seamos realistas, tomando conciencia que seguirla a Él, asumir sus valores, ciertamente nos hará felices, pero también puede meternos en líos y persecuciones. De nuevo será su Espíritu el que nos dará la fuerza y fortaleza en las tribulaciones. Él nos dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Preguntémonos también por la presencia del Espíritu en nuestra vida. ¿Nos pasa como aquellos cristianos de Éfeso que ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo? ¿Le conocemos? ¿Identificamos al Espíritu en nuestro caminar diario, en nuestro medio familiar y laboral? ¿Cómo va obrando en nuestra persona? Ojalá Él sea nuestro guía y nuestra fortaleza a lo largo y ancho de nuestra vida. El Salmo de hoy nos invita al gozo en medio de las tribulaciones. Los justos se reocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Unámonos confiados a la antífona que dice, Pueblos de la tierra, canten al Señor. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, País Mariano.